hola un gran saludo comunidad sorda de colombia desde fenascol les enviamos un saludo en este momento me encuentro en guatemala les dejo a continuación las imágenes de este lugar estoy en la ciudad de guatemala la capital del país y es un lugar muy bello en los pasados cuatro días participé en el taller realizado por las riades miren la riadis es la red latinoamericana de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias esta red cuenta con diversas organizaciones de personas con discapacidad que desde un trabajo articulado generan espacios de incidencia de gran importancia ante entidades como la ONU la OEA entre otras durante estos cuatro días la programación se dividió en dos secciones la primera parte fue el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad para la incidencia y la segunda parte se habló sobre educación inclusiva lo que es un tema de gran relevancia vean a continuación algunas imágenes de la primera parte del taller a continuación verán algunas imágenes de la segunda parte del taller donde se trabajó el tema de educación inclusiva mire a continuación las personas con las que se trabajó en los dos espacios son líderes de las organizaciones en latinoamérica en el segundo espacio participé y hablé sobre la educación bilingüe bicultural dado que frente a la educación inclusiva para personas con discapacidad en este caso para personas sordas aún no hay claridad sobre la importancia de la lengua de señas el idioma de las personas sordas además vemos que en latinoamérica la educación bilingüe bicultural no es de calidad pues tiene atrasos y no se ve ningún desarrollo considerable por ello se requiere un trabajo articulado y de apoyo mutuo entre las personas con discapacidad para que el discurso cambie por ejemplo si hablamos de la primera infancia de las personas sordas que es una etapa fundamental en la formación pero que en esta etapa se dejan a los niños sordos con niños oyentes y no hay ningún aprendizaje ni de la lengua hablada ni de la lengua de señas para este caso lo pertinente es tener un espacio especializado de formación por esta clase de situaciones es que queremos seguir trabajando de manera articulada en latinoamérica más adelante les estaremos dando más información para que puedan fortalecer los conceptos de educación bilingüe bicultural y así puedan replicar el discurso al momento de hacer incidencia ante las entidades del gobierno de sus territorios recuerden que pronto serán las elecciones regionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y las asambleas y en estos lugares es donde debemos hacer incidencia enfocados en la educación bilingüe bicultural otra fecha de gran importancia que se acerca es el 23 de septiembre en el que tenemos el día internacional de las lenguas de señas y que para Colombia tenemos el día nacional de la lengua de señas colombiana por eso aprovechen esta fecha para incidir ante las alcaldías y que se tenga el reconocimiento de esta fecha en toda Colombia porque entre más se acepte la lengua de señas habrá más transformación y podremos llegar a la educación bilingüe bicultural que es de gran importancia gracias y hasta luego gracias